Vive tranquila, no te detengas y abre los ojos pa' que nada te sorprenda Me he calculado, paso por paso, si se te olvida que una cosa ven a verme y te repaso Anda derecho, mira el destino, ya verás como se unen dos caminos Llena tu espacio de sentimientos y olvide el tango Que el bolero viene con el tiempo Vamos a ver que pasará cuando tu ruido te dispare Cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura O sentirás que la ternura de este mundo terminó Y cuando piensas que todo terminó Cuando piensas que todo se te cae Cuando piensas que el mundo se acabó Ahí estoy Caramba, cuando el río suena Es como que piedra trae Vamos a ver que pasará cuando tu ruido te dispare Que pasará cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura Y cuando piensas que la ternura Sentirás que la ternura de este mundo terminó Y cuando piensas que la ternura Y cuando piensas que todo terminó Ahí estoy Mira que te vengo cantando bonito yo Ahí es donde hay Cuando creas que todo se te cae Ahí estoy Caramba, cuando el río suena Ahí es donde hay Vaya, vaya, camina por arriba Ahí vamos Gira Esto es habana de primera De primera Vamos a ver Que pasará Cuando Cupido te dispare A ver, a ver, a ver Que pasará Cuando Cupido te dispare Que pasará con tu corazón Cuando Cupido te dispare A ver, a ver, a ver Que pasará Cuando Cupido te dispare Y te veo bailando contra Suavecito es con la clave Vamos para allá A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que pasará Cuando Cupido te dispare Cuando Cupido te dispare Cuando Cupido te dispare Que pasará con tu corazón Cuando Cupido te dispare Abre María Purísima, cuando cumplido dispararé Abre María Purísima, cuando cumplido dispararé Abre María Purísima, cuando cumplido dispararé Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo no hay nadie que te quiera a ti Como yo, como yo, como yo, como yo no hay dos Aunque digas que soy, un bandolero donde soy Como yo, como yo, como yo no hay dos Como yo no hay nadie que te quiera a ti Como yo, como yo, no hay dos, aunque dirán que soy un bandolero de hoy, a ver, a ver, a ver, qué pasará cuando Cupido te espare. Gracias por ver el video.